Voy a compartir mi pantalla y comenzamos, ¿ya? Un minutito. Apagamos los micrófonos, por favor. Gracias. A ver, estamos un poquito atrasados con el temario, ¿eh? Vamos a adelantar día. Vamos a nivelarnos, ¿ya? Ya. Bien. Voy a compartir mi pantalla y comenzamos. Ya, esto es lo que correspondía a la sesión número 3. Y, bueno, por motivos que no nos faltó el tiempo en alguna de las sesiones, pues estamos recién trabajando hoy, ¿no? Pero vamos a agilizar el tema, ¿ya? Bien. Vamos a ver el día de hoy la instalación de Microsoft Windows. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Vamos a ver cómo se instala Windows 10 paso a paso. Y también cómo se crea una máquina virtual. Ya, para instalar Windows 10 tenemos que tener claro la imagen, ¿no? La ISO de Windows 10, ¿no? Eso se les ha compartido. No sé si ya lo tienen descargado. Son dos ISOs que se les ha compartido una de ellas era de 32 bits y otra es de 64 bits. Ya, lo que vamos a trabajar, bueno, todos, hoy es el de 32 bits porque es el que es más compatible, digamos. En algunos casos no les va a permitir instalar el de 64 bits. Así que trabajamos con la de 32 bits para que se pueda llevar a cabo con todos. O sea, esta es la instalación de Windows 10. Siempre que ustedes instalen Windows 10 tienen que grabar, ¿no? Tienen que, en este caso, tener la imagen del sistema operativo en un DVD o si no en una memoria USB. Y luego iniciar el equipo desde esa unidad, ¿no? Ya sea desde el DVD o ya sea de la memoria USB. Ya, claro que, como ya les mencionaba, en ese DVD o memoria USB tiene que estar la imagen de Windows 10, ¿no? Para que pueda arrancar el sistema. Ya, y ese USB o ese DVD tiene que ser una unidad booteable. Ya, muchos de estos casos se tiene que configurar el boot en la BIOS, ¿no? Tienen que entrar a la BIOS ya sea con F8, F12 o Escape. Dependiendo qué BIOS tienen, ya tiene una tecla específica para acceder al boot menú. ¿No? Del menú donde tú eliges con qué unidad debe arrancar el equipo. Ya, una vez que el equipo ya inicie, ustedes lo que van a hacer es, ya una vez que, ¿no? Ya sea presente esta pantalla del instalador de Windows. Lo que van a hacer ustedes es elegir acá el formato de hora y moneda. Eso es lo más importante, ¿ya? Eso es lo más importante porque depende de esta configuración para que tu Excel, todo tu SPS y todas las aplicaciones funcionen de manera adecuada. Porque, ¿qué sucede si ustedes lo dejan como está aquí en, ¿no? En Español España. Lo que va a pasar es que cuando ustedes trabajen valores monetarios en el Excel, les va a aparecer con el símbolo de euros. Y eso no aplica aquí, ¿cierto? Nosotros trabajamos con el nuevo sol. Entonces, es importante que ahí, en donde dice formato de hora y moneda, ustedes elijan el país correcto. En este caso, Perú, por ejemplo, ¿no? Ya, luego nos va a pedir la clave y licencia. Eso, le ponemos que no tenemos la clave del producto. Y cuando le damos clic ahí, ya nos va a aparecer esta ventana donde nos va a elegir qué versión de Windows vamos a instalar. Tenemos aquí todas las versiones, ¿no? Desde el Windows Home, Windows para educación y la versión de Windows 10 Pro. La más completa es la versión de Windows Pro. Y la más ligera, o sea, la que tiene menos características y por lo tanto funciona más ligera, es la versión Home. Ya, esa es la versión más liviana, más ligera, porque tiene menos características, menos funciones. La versión de Windows 10 Home. Ya, eso ustedes lo van a determinar en base del equipo que están instalando, ¿ya? Dependiendo, si la computadora tiene un buen procesador, ¿no? Y también una cantidad de memoria RAM aceptable, le pueden colocar el Windows 10 Pro. Pero si tienen un equipo que quizás apenas, ¿no? Tiene 4 GB de RAM o un poco menos, ¿no? Lo adecuado es ponerle Windows 10 Home, ¿no? Para que funcione mejor. También depende del procesador, ¿no? Del microprocesor que ustedes tengan en el equipo. Van a decidir ahí. Aquí tenemos dos opciones para llevar a cabo la instalación. Tenemos la primera, que es la actualización. Y luego tenemos la segunda, que es personalizada. La primera opción que dice actualización, nos permite instalar Windows 10 encima de otro sistema operativo de Windows. ¿No? Puede ser, por ejemplo, Windows 7, Windows 8. Y lo va a actualizar. Va a actualizar ese sistema operativo de Windows 8 a Windows 10 sin perder archivos, ni configuraciones, ni aplicaciones. Ya, es como hacer un upgrade, ¿no? Un upgrade donde tú actualizas el sistema operativo sin perder tus aplicaciones, ni configuraciones. Ya, eso es lo que nos permite hacer la primera opción, la actualización. La segunda opción, que es personalizada, nos permite instalar solamente Windows. Y en este caso sí se pierde todo, ¿no? Se pierden los archivos, se pierden configuraciones y aplicaciones. Aparentemente, ¿no? La instalación personalizada, ¿no? Suena un poco inadecuada, ¿no? Pero, sin embargo, yo les recomiendo que siempre hagan una instalación personalizada, porque es la mejor. ¿No? Es una instalación en limpio. Donde tú, ¿no? Vas a ver que el equipo, al final de la instalación, va a funcionar mejor. ¿Sí? Va a recuperar toda su velocidad y todo el rendimiento que mostraba a un inicio. En cambio, cuando ustedes actualizan, ¿no? Hacen un upgrade de Windows 7 o Windows 8 al Windows 10. Ya, van a ver que el equipo no funciona tan bien. Ya, eso casi siempre sucede. Ya, una actualización, generalmente el equipo queda mal, no queda tan bien. Ya, hay que tener en cuenta ya. Recomendable siempre hacer una instalación personalizada. Luego aquí les voy a pedir que elijan, ¿no? ¿En qué unidad va a instalar el sistema operativo? Si ustedes están instalando Windows en una computadora nueva, les debe aparecer esto. Donde nos indica que hay espacios sin asignar. ¿Qué quiere decir eso? Que el disco duro está nuevo y no ha sido formateado todavía. Ya, eso es bastante común cuando ustedes formatean una computadora nueva. No, un disco duro cuando es nuevo, te viene así, sin formato. ¿No? En blanco completamente y sin formato. Tú tienes que particionar y aplicarle el formato. Ya, entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Le van a dar clic en nuevo. Para crear la primera unidad. No, y por defecto aquí Windows 10 ya te crea también otras particiones que son de sistema. Eso ya es de, digamos, de manera automática se crea. Y eso es para que el sistema operativo pueda funcionar correctamente. Ya, así que esas particiones del sistema que se van a crear, no hay que tocarlo, ¿ya? No hay que tocarlo, hay que dejarlo ahí. Listo, ya. El resto es instalación, ¿no? Copia de archivos y todo ello. Sí, y luego ya, bueno, son configuraciones que vamos a ir viendo con la parte práctica, ¿sí? Bien, vamos a comenzar la parte práctica y para ello vamos a empezar creando nuestra máquina virtual. A ver, les comparto el link de el Workstation. Vamos a instalar esta aplicación para crear nuestras máquinas virtuales. Sí, ingresamos por favor al link que estoy compartiendo por el chat. ¿Me confirman por favor? A ver, ya estoy compartiendo por el chat un enlace, el cual nos debe llevar al instalador del Workstation. Vamos a descargar esa aplicación y la vamos a instalar. Ya, ingresamos al Workstation, por favor. Mientras tanto, a ver, un ratito voy a buscar acá unos enlaces que también debemos tener en cuenta. A ver, un minutito. No, no la encuentro, a ver. Ya. Listo. Ya. Voy a compartir mi pantalla. Bien, quiero consultarles a todos. Ustedes ya han descargado la ISO de Windows 10. Me confirman por el chat. Hay un enlace que se les ha compartido anteriormente. Es la de esta de acá, ¿no? Miren, donde tenemos dos ISOs. Tenemos la ISO de 64 bits y la de 32 bits. Ustedes cuando vean la arquitectura de alguna aplicación, siempre van a tener en cuenta esto de aquí. Miren, ¿eh? X64 es 64 bits y X86 es 32 bits. Bien, así es. 32 bits y 64 bits. Ya, por temas de virtualización, siempre, ¿no? Es, cuando quieres virtualizar, siempre es recomendable primero trabajar con la versión de 32 bits. Porque es la que menos problemas te trae. En cambio, ¿no? Hay, en este caso, bastantes complicaciones cuando en la BIOS no tienes activada la virtualización. No te va a permitir instalarle de 64 bits. Es por ello que les recomendaba que utilicen la de 32 bits. Bien, bien. Vamos a comenzar entonces. Ah, les comparto nuevamente el link de las ISOs, ¿no? Acá están. Estoy compartiendo acá por el chat. A ver. Ahí está nuevamente del Windows 10. Y ahora voy a compartir del Word Station también. A ver. Vamos a compartir del Word Station. Y ahí estoy compartiendo. Bien. Ya. Ingresamos, por favor, al link del Word Station. Ya, porque, bueno, lo de las ISOs de Windows 10 pienso que ya lo tienen, ¿no? Ya la mayoría. Así que, engrasamos al link de VMware Word Station. Engrasamos. Ahí están, miren. Estamos en esta ventana. Lo que vamos a hacer ahora es darle un clic aquí en la flechita que está apuntando hacia abajo. Ya, esa flechita a mí me permite descargar. Entonces, le damos clic ahí para descargar el Word Station, por favor. Ya, le damos clic ahí a esa flechita que está apuntando hacia abajo. Ya, clic izquierdo. Y nos debe aparecer esta ventana donde dice, Google no puede analizar este archivo en busca de virus. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos clic aquí donde dice, Descargar de todos modos. Ya, le damos clic ahí en Descargar de todos modos. Ya, le damos clic ahí en Descargar. De todos modos. Y se debe iniciar la descarga del Word Station. Sí, a ver. A ver, un ratito. El mío está tardando un poco. No sé por qué, pero bueno. A ver, esperamos un poquito. Y debe arrancar la descarga. Ahí está, miren. Ya está descargando. Sí, a ver. Hasta ahí me confirman. Lo están descargando todos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya, muy bien. Descargando, me dicen. Ya. Ya. La aplicación, ¿no? Aproximadamente tiene el tamaño de 325 megas, ¿no? Ya está, me dicen. Ah, ya. Ya. Esperamos un poco, ¿ya? Porque el mío todavía está descargando. Vamos a instalar esta aplicación para crear las máquinas virtuales. Porque. No, para hacer el formateo tenemos que usar una máquina virtual. No la podemos hacer en nuestra máquina real. Porque tendríamos que desconectarnos, ¿no? Del Meet. Y, pues, así, muy difícil, ¿no? Ya esperamos, ¿ya? Esperamos. Mientras tanto, ¿tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? A ver, los leo. Sí, hay que descomprimir el archivo. Ya, una vez que lo han descargado, lo descomprimimos. Ya, hay que descomprimirlo. Una vez que lo han descargado. Yo voy a hacer esto de aquí. Ya, a ver, esperamos un poquito. Buenas tardes, ingeniero. Yo acabo de ingresar. Quería saber qué es lo que están descargando, por favor. Ah, ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, estamos descargando el Workstation para crear las máquinas virtuales. Le comparto el enlace, ¿ya? Para que lo pueda descargar. Gracias. Ahí está. Ya. Listo, miren, ya descargó el mío. A ver, ¿ustedes me confirman, por favor, si ya lo descargaron? Sí, ingeniero. Buenas tardes, ya se descargó. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, Carmen nos dice, un ratito, mi máquina está lenta, ¿ya? Bueno, sí, esperamos. Mientras vamos esperando, vamos a leer qué más nos pide aquí, ¿ya? ¿Les parece? Vamos repasando qué es lo que vamos a hacer en la instalación. Bueno, miren, una vez que la copia de archivos culmine, esto va a llegar al 100%, ¿no? Una vez que culmine esto, nos va a aparecer esta ventana, ¿no? El equipo se reinicia y nos va a pedir que elijamos el país, ¿no? Donde estamos ubicados, ¿no? Y es importante tener que ustedes elijan el país que corresponde, ¿ya? Esto es un ejemplo con España, ¿no? Pero, bueno, acá vamos a elegir Perú, por ejemplo. ¿Ya? Eso es importante. El equipo se va a reiniciar varias veces. ¿Ya? Eso es normal. ¿Ya? La computadora se debe reiniciar varias veces porque estamos haciendo la instalación de un sistema operativo y, ¿no? Para que cada configuración que se va aplicando, surte-efecto, tiene que reiniciar el equipo forzosamente. ¿Ya? Luego nos va a pedir que aquí elijamos, ¿no? El... Nuestra cuenta de Microsoft. ¿Ya? Acá hay una opción que nos permite evitar esto. Eso los voy a mostrar ya en la parte práctica. ¿Ya? No es necesario que ustedes todavía crean su cuenta de Microsoft. Ya podemos evitar ello. Y podemos trabajar con una cuenta local. Pero eso lo voy a mostrar luego, ¿ya? Ahora no. Todavía no. Luego nos va a pedir que elijamos, ¿no? Sobre la configuración de... No, de otros dispositivos. ¿No? Como, por ejemplo, nuestro celular y todo ello, ¿no? Acá es recomendable que le pongan no. Ya, es recomendable que le pongan no. Miren, esta configuración que está apareciendo aquí es todo lo que corresponde a una instalación con internet. ¿Me entienden? O sea, para que ustedes hagan una instalación correcta, ya es recomendable que lo hagan con el internet desconectado. Para que no les pide tantas cosas. Porque si no, se van a complicar la vida. Es mejor desconectar el cable de internet y hacer la instalación. Después que ya culmina la instalación, ya ahí sí le conecta el internet. Y ustedes mismos ya pueden configurar lo que ustedes quieran, ¿no? En cambio, si ustedes tienen la conexión en internet desde un inicio, pues, les va a pedir un montón de cosas. Y se van a cansar con tanta cosa. Bien, Garcila Azuela Vega, buenas tardes. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Profesor, ¿usted primero está instalando el Windows o va a instalar primero el Workstation? Ah, ya. Todavía no instalamos nada, pero vamos a instalar primero el Workstation. Como le diría que usted está haciendo una instalación, me confundí. Ah, no, no. Estoy explicando nada más qué es lo que vamos a hacer durante la instalación, pero todavía no comenzamos nada. Ya, gracias, profesor. Ajá. Ya. Bien. Vamos, entonces, miren, ya descargó el Workstation. Bien, lo debemos tener aquí. Así como ven acá, un icono de Workstation. ¿Qué le hacemos? Vamos a darle un clic derecho al archivo comprimido que hemos descargado. ¿No? Workstation 10 Pro, ¿no? 16 Pro. Clic derecho. Y elegimos la opción extraer aquí. Ya, le damos clic en extraer aquí. Esperamos. Le ponemos sí a todo. Bueno, si es que les aprecia, solo le ponen sí. Normalmente no les aprecia nada. Ya está, miren, ya se descomprimió. Descomprimió y como pueden ver, aquí tenemos la carpeta que corresponde al Workstation. Miren, ahí está. VMware y Workstation 16 Pro. ¿Sí? ¿Lo descomprimieron? A ver, hasta ahí. ¿Me confirman, por favor? ¿Lograron descomprimir? Se tiene que descomprimir. Aparte de descargar, también se tiene que descomprimir. ¿Ya? Bien. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, ingresamos a la carpeta del VMware Workstation. Y aquí van a encontrar ustedes un archivo que se llama Instalar. Bien, instalar. Instalar. ¿Qué es lo que van a hacer? Le dan clic derecho. Y eligen la opción Ejecutar como Administrador. ¿Ya? Le dan un clic derecho al archivo Instalar. Clic derecho. Y eligen la opción Ejecutar como Administrador. Y cuando les pregunte, ¿quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Le ponen sí. ¿Ya? Van a responder que sí. Para que se inicie la instalación. La instalación es sencilla. Solamente les aparece esta ventanita negra. Miren, esta ventanita negra. Tienen que esperar a que esa ventanita negra se cierre. Y con eso es todo. ¿Ya? A ver. Esperamos. El mío está instalando, me dice. Y acá solamente es cuestión de esperar. Miren, esta ventanita negra se va a cerrar solita. Y con eso ya queda completamente instalado el Word Station. Ya está, miren. Se cerró. Y con eso ya debe estar completamente instalado el Word Station. Efectivamente, miren. Aquí está ya el Word Station. Lo voy a mostrar. A ver. Con una flechita allá. Aquí está el Word Station. Ahí está el Word Station. Ahí está, miren. Déjeme ver el Word Station. Sí, a ver, hasta ahí. ¿Cuántos ya llegamos ahí? ¿Ya les apareció el ícono de Word Station en el escritorio? Confirman, por favor, para continuar explicándoles, ¿sí? A ver, los leo. A ver, los leo todavía, me dicen. A ver, me van confirmando, por favor. Se tiene que cerrar esa ventanita negra. Esa ventanita negra que se inicia, tiene que cerrarse solita. Ustedes no lo cierren, ¿no? Tienen que esperar. Ya, esperamos entonces un poquito, ¿ya? Esperamos. Porque sí, en algunos casos se tarda. ¿Ya? Hay que esperar. No queda otra opción. Ahora sí, me dicen. Muy bien. A ver, ¿a quién más? ¿A quién le falta? Me van confirmando, por favor. A ver si a alguien le falta para esperar un poco más. O ya iniciamos. Ya, me dicen que sí, ya lo tienen en el escritorio, ya. Perfecto, entonces. Me parece que ya podemos continuar, ¿no? Ya. Vamos a continuar entonces. Bien. Listo. Bien, entonces ya tenemos aquí el icono de Workstation Pro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejecutar esta aplicación. Ya. Le damos doble clic aquí al icono de VMware Workstation Pro. Y nos va a aparecer esto de acá. A ver, esto lo voy a hacer. Así nos va a aparecer, mira. Sí, a ver, me confirman si les aparece esta ventanita. Ya, Mauro nos indica que... ¡Wow! De Windows 10. Sí, eso tenían que descargarlo... Ayer, ¿no? Porque el archivo es grande. No van a poder descargarlo hoy. Es muy difícil para que lo puedan completar hoy. Salvo que tengan un internet muy veloz, ¿no? Así que, bueno. Sí, pues te falta bastante, Mauro. Ya, continuamos, ¿les parece? ¿Qué dicen? A ver, continuamos. Actualmente estamos en Windows 11. Ya, Wilson, estamos en Windows 11. Vamos a ingresar al Word Station. Y nos deja aparecer esta ventana. Ahí tenemos, miren, tres iconos. A ver, voy a cerrar esto. A ver. Tenemos tres iconos. Y voy a explicar para qué sirve cada uno de ellos. Tenemos el primer icono que es la opción que dice Create a New Virtual Machine. Esta opción nos permite crear una nueva máquina virtual. Sí, si yo quiero crear una nueva máquina virtual, le doy clic ahí. En Create a New Virtual Machine. Su icono es un símbolo más. Luego tenemos la otra opción que es Open a Virtual Machine, que nos permite abrir una máquina virtual que esté almacenada en el disco duro. Y la última es la que nos permite conectarnos a un servidor remoto. Ya, también. De todas ellas, la que vamos a usar es la primera. La que nos dice Create a New Virtual Machine. Ya, le damos un clic ahí en esa opción, por favor. En Create a New Virtual Machine. Ya, le damos clic ahí. Y vamos a empezar a crear nuestra primera máquina virtual. Correcto, vamos a comenzar. Le damos clic aquí en Create a New Virtual Machine. Nos debe aparecer esta ventana donde nos pide que especificemos qué tipo de configuración queremos usar. Aquí vamos a dejarlo en típico. Ya, lo dejamos así como típico. Y le damos clic en Next. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es elegir... Esta opción de acá. La que dice Installer Disk Image File, ¿no? Ya, le damos clic ahí. Ya, en la segunda opción, en la opción del medio. Y luego le vamos a dar un clic aquí en el botón... Browse. Ya, le damos clic ahí en el botón. Browse. Clic en Browse. Y aquí vamos a elegir el sistema operativo que hemos descargado, ¿no? Por ejemplo, yo voy a usar esta versión de aquí, la que es de... 32 bits. No, Windows 10, mayo 2020, x86. Ya, elegimos la ISO. Y le damos clic en el botón Abrir. Ya, elegimos la ISO y le damos clic aquí en el botón Abrir. Clic en Abrir. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Miren, acá nos aparece una notificación, diríamos. Nos dice Windows 10 detectado. Ah, miren, me está diciendo que se ha detectado que la ISO que yo coloqué pertenece a Windows 10. Entonces, bueno, estamos bien, entonces, ¿no? Estamos yendo bien. Lo que hacemos ahora es darle clic en el botón Next. Ya, le damos clic al botón Next. Aquí, donde dice nombre de la máquina virtual, pues le ponemos un nombre, ¿no? Por ejemplo, yo voy a colocar aquí Windows 10 y text 1, 2, 3. Voy a agarrar un poco ya para que ustedes vean. Ahí, donde dice Virtual Machine Name, ahí le ponemos el nombre que ustedes quieran. Cualquier nombre, ¿no? No hay algo específico que ustedes tienen que colocar. Ahora, le colocan cualquier nombre. Y luego, le van a dar clic aquí en Next. Ya, le dan clic en Next. Una vez que colocaron el nombre, le dan clic en el botón Next. Listo, ahora aquí, miren, donde les pide que ustedes especificen el tamaño del disco duro de la máquina virtual. Ya, aquí, el mismo Word Station les va a sugerir cuánto espacio necesitan para Windows 10. Ya, sin embargo, pues le podemos cambiar. No, por defecto viene 60 GB. Eso es lo que nos pide por defecto. Ya, pero le puedo cambiar. Por ejemplo, le voy a poner aquí, en vez de 60, le voy a poner 50. Así, miren, 50. Y finalmente, le damos clic aquí al botón Next. Ya, le damos clic en el botón Next. Y ahora sí, para terminar todo esto, le damos clic en el botón Finish. Ahí está, miren, se está cargando la máquina virtual. Tenemos que esperar. Esperamos un poquito. Y con eso, ya queda creada la máquina virtual. Y ya podemos empezar a instalar Windows 10. A ver, está cargando. Hay que esperar un poquito, ¿ya? A ver, esperamos. Ya está, miren. Se está arrancando a Windows 10. Esperamos un poquito. Ahí está, miren, ya arrancó Windows 10. Así que, ya estamos ya. Sí, a ver, hasta ahí me confirman quiénes han llegado. Sí se puede dar más capacidad, pero el problema es que ese espacio lo va a tomar de tu disco duro, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, lo que hace la máquina virtual es tomar recursos de tu propio equipo real. Ya, ¿dónde encuentran el Windows? Sí, eso lo compartieron por el grupo de WhatsApp, ¿no? Lo voy a compartir de todos modos, ¿ya? Nuevamente. Ya. A ver, aquí está Windows 10. Ya. Hasta aquí estamos todos. Ya les debe aparecer esta ventana. Sí, para X64 sí se pide más espacio, un poco más. ¿Me confirman si todos estamos aquí? Ya, la ISO de 32 bits y también la de 64 está en el link que acabo de compartir. Ya, ustedes ingresan ahí y van a encontrar dos archivos. El primer archivo es de el sistema operativo de 64 bits. Y el segundo archivo, el que dice x86, es el de 32 bits. Y hay que tener en cuenta eso. No, la de 32 bits... Es esta de acá. La que dice Windows mayo 2020 x86.es. Bien. Hasta ahí estamos. ¿Me confirman, por favor, si ya les apareció esta ventana? A ver, los leo. ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver, los leo. ¿Estamos aquí? ¿Dónde se quedaron? A ver, me... Me escriben por el chat para poder continuar. ¿Cómo van? A ver, vamos a parar ahí, ¿eh? La idea es que todos lleguemos. Descargando Windows, recién, guau, no... No vas a alcanzar. No, no vas a alcanzar, ¿eh? Definitivamente. A ver. ¿Quiénes ya tienen listo? ¿El Windows? ¿Me pueden confirmar, por favor? Ya, voy a continuar, ¿ya? Porque... No, miren, definitivamente si esperamos a que descarguen Windows 10, pues nos pasamos toda la clase esperando. Porque son archivos muy grandes. Eso... Tenían que descargarlo antes. Sí, así que continuamos, ¿ya? Porque si no, ya no vamos a poder... Nos vamos a atrasar más. Estamos ya atrasados y nos vamos a atrasar aún más. Así que, pues, ni modo, ¿no? Tenemos que continuar. Ya, continuamos. A ver, voy a agrandar esto. Y lo voy a poner en pantalla. Ya, creo que ya está bien. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a elegir el formato de hora y moneda. Entonces, le damos clic aquí a la segunda opción en la que dice formato de hora y moneda. Como pueden ver, está configurado como Español México. Ya, eso no es correcto porque yo no estoy en México. Lo que voy a hacer es darle clic a esa lista y se va a desplegar. Miren, acá hay más opciones. Y en las opciones voy a elegir el país al cual pertenezco. Por ejemplo, Perú. Español Perú. Elijo la opción de Español Perú. Ya está. Y ahora sí ya le puedo dar clic en Next. Bien. Una vez que ya cambié el formato de hora y moneda de Español Perú, ya puedo darle clic en el botón Siguiente. Ya, le damos clic en Siguiente. Y le damos clic en el botón Instalar Ahora. Le damos clic ahí en el botón Instalar Ahora. Clic ahí. Está cargando. Sí, a ver, hasta ahí estamos. Sí. Ya. A ver, dice, pregunta. Si escojo sistema operativo de 64 bits, ¿me sale algún mensaje o deja correr como el de 32 bits? Es igual, Alfredo. O sea, en el aspecto no vas a notar ninguna diferencia. En donde tú notas la diferencia de un sistema operativo de 64 bits con una de 32 bits, vas a notarlo en el rendimiento y en la capacidad o la cantidad de memoria RAM que te permite gestionar. Ya, en apariencia son lo mismo, son iguales, pero en el rendimiento ya no. Garcila Sodo de La Vega, buenas tardes. Profesor, una preguntita, por favor. Recién acabo de instalar el Word Station y ahora he iniciado y me pide un número de licencia o si no me dice... A ver, se cortó, se cortó la intervención, ¿puede continuar? Mira, Carlos, por más que lo instales en C o en D, siempre al final va a quedar en C. Te explico por qué luego, ¿eh? Siempre va a quedar en C. Ya, si es que en caso han instalado el Word Station y les pide licencia o algo así, es porque ustedes lo han instalado probablemente desde este ícono. No, este ícono, eso no debe ser así. Lo que ustedes tienen que elegir es este ícono de aquí, ese archivo que dice instalar. Y lo ejecutan como administrador. Desde ahí está instalado. Ha demorado bastante y no sé cuándo ha aparecido y eso es lo único que apareció en el escritorio. Le da doble clic y me pide licencia y después me pide o la otra opción es por 30 días. Ya, es muy raro que te aparezca eso, salvo que tú hayas tenido ya instalado el Word Station, probablemente sea eso. Ya, yo lo que te sugiero es que vuelvas a instalar nuevamente y de preferencia hazlo dándole clic derecho y eligiendo la opción ejecutar como administrador. Ya, lo ejecutas como administrador y con eso debería quedar bien. Ya, pues gracias. Ya, muy bien. ¿Se puede usar VirtualBox? Sí, sí pueden. Si es que tienen VirtualBox, utilizan VirtualBox. Ya, cualquiera. Bien, vamos entonces. Miren, estamos ya aquí en la instalación de Windows 10. Lo que vamos a hacer ahora es colocar aquí la clave de licencia. Miren, ahí está. Pero como nosotros no tenemos esa clave, lo que vamos a hacer es darle un clic aquí en la opción que dice no tengo una clave de producto. Claro, eso es porque no tengo la licencia. Y voy a activarlo después de la instalación. Ya, entonces le doy clic ahí donde dice no tengo una clave de producto. Ya, le damos clic ahí en no tengo una clave de producto. Y aquí les aparecen las ediciones que tiene Windows 10. Y ahí tenemos todas las ediciones, ¿no? La versión de Windows 10 Home. Windows 10 es solamente lo que es Single Language. ¿No? La versión para educación y la versión Pro. Ya, vamos a elegir la versión Pro. Elegimos la versión Pro. Y ahora le vamos a dar clic en el botón Siguiente. Ya, le damos clic al botón Siguiente. Listo. Ahora en esta ventana lo que vamos a hacer es aceptar los términos de licencia. Ya, aceptamos los términos dándole clic ahí en el casillero que estoy mostrando con color rojo. Ya, marcamos ese check indicando que aceptamos los términos de licencia. Ya está. Y vamos a ver que cuando aceptamos los términos de licencia, aquí ya se activa automáticamente el botón Siguiente. Se activó. No, ya se activó el botón Siguiente, así que le damos clic en Siguiente. Y nos debe aparecer esta ventana donde tenemos que elegir el tipo de instalación. Sí, hasta ahí estamos. A ver, hasta ahí estamos. Y ahora se está pidiendo el tipo de instalación. A ver, los leo. Ya, ya está, ¿no? ¿Alguien que tenga dificultades hasta aquí? No creo que nadie, ¿no? Todas estamos aquí. Bueno, los que tienen Windows 10 ya descargado, ¿no? Bien, aquí vamos a elegir la segunda opción. ¿Por qué queremos hacer una instalación limpia? La primera opción, ya la hemos dicho, ¿no? Permite actualizar una versión antigua de Windows a Windows 10. Sin embargo, esta opción no es recomendable porque muchas veces el rendimiento del equipo no queda igual. Ya, no es el mismo que cuando ustedes formatean el equipo haciendo una instalación limpia de Windows. Así que vamos a elegir la segunda opción, la que dice Personalizada. Ya, le damos clic ahí en Personalizada. Instalar solo Windows avanzada. Ya, le damos un clic ahí, por favor. En Personalizada. Instalar solo Windows. Y aquí nos va a aparecer el disco duro que tenemos en el equipo. Miren, ahí está. 50 gigas de espacio. Ya, muy bien. Alejandra. Buenas tardes. Sí, profesor, disculpe. Ahí es donde me dice, un ratito para terminar. ¿La clave del producto que le pongo, disculpe? No la tengo. No tengo la clave. Ya, gracias. Gracias. Ya. Nancy nos dice, no me aparece la opción de ejecutar como administrador. Muy extraño. ¿Puedes compartir tu pantalla, Nancy? A ver, me confirmas por el chat para darte el pase para que puedas compartir y te podamos ayudar. ¿Por qué? Porque es muy extraño que no te aparezca la opción de ejecutar como administrador. Salvo que el equipo que estás utilizando esté brindando cuentas de invitado, probablemente. Nancy, ¿nos confirmas? Si vas a compartir tu pantalla para ayudarte. Sí. 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 Ya, yo creo que no, ¿no? Bien. Continuamos, ya, porque el tiempo nos gana. Bien. Miren. Este es el disco duro. Y como pueden ver, este disco duro está nuevo, ¿ah? Este es completamente nuevo. Ya, ¿cómo me doy cuenta que un disco duro es nuevo? Porque te aparece aquí como espacio sin asignar. Eso nos indica que el disco duro es virgen, ¿no? Todavía no lo han formateado, no lo han particionado. Es completamente nuevo. Y en la parte de abajo vemos que la opción nuevo también está activa. Eso me indica que puedo crear nuevas particiones, ¿no? Así que, eso es lo que vamos a hacer. Seleccionamos el disco. Y luego le vamos a dar un clic en la opción nuevo. Ahí. Seleccionamos el disco duro. Y luego le damos clic en la opción nuevo. Clic en nuevo. Y acá me va a pedir que le aplique, ¿no? Todo, ¿qué tamaño de... Le quiero dar a esta nueva unidad. Ya le damos clic en aplicar, nada más para que le ponga todo el tamaño completo. Ya, le damos clic en aplicar. Dice, para asegurarse de que todas las características de Windows funcionen correctamente. Es posible que Windows cree particiones adicionales. Lo que les comentaba, ¿no? Aceptamos. Y acá está, mire, me ha creado una nueva partición que es de sistema. Esta partición de aquí no hay que tocarla para nada. Ya. Prohibido formatear esa unidad. Porque de lo contrario, pues no va a funcionar su Windows. Ya, elegimos la... La partición en la cual se va a instalar. Y le damos clic en siguiente. Ya está, mire, está empezando el proceso de carga de archivos. Sí, ahora hasta ahí estamos. Me confirman, por favor. Ya debe estar en este proceso de preparando archivos para instalación. A ver, los leamos ahí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Alejandra, puedes compartir tu pantalla para ayudarte. ¿Me confirmas? Sí, vas a compartir por el chat y ya te cedo el pase para que compartas. Ya, comenzamos con Alejandra, ¿ya? Que nos comparta su pantalla. Esto va a demorar un poco más. Ya, muy bien, Jemmer. A ver, Alejandra, compártanos tu pantalla, por favor. Ya, Arturo también me dice que tiene problemas, así que también puedes compartirnos tu pantalla si deseas. ¿Ya lo puedes visualizar? Sí, ya estamos viendo, Alejandra. Sí, ya dije aquí, sino que como estaba instalando, no estaba atento a la explicación. ¿Cómo es que dividió el espacio? Ah, ya, sí, te explico. Te explico, Alejandra. ¿Qué dice ahí? Dice espacio sin asignar. Eso nos indica que el disco duro todavía no ha sido formateado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Le vas a crear la primera partición. Para ello, dale clic en la opción nuevo abajo. Donde dice nuevo. Ya. Ya, luego dale clic en aplicar para que le aplique todo el tamaño completo, todo el espacio disponible a esa partición. Le das clic en aceptar. Y con eso se va a crear, miren, se crea una partición de sistema y la partición para tu Windows. Ya. Ahora simplemente dale clic en siguiente. Ya está. Ok, gracias. No estoy esperando esperar nada más. Ya, gracias. Déjale compartir. Sí, sí, por favor. Arturo, ¿quieres compartir tu pantalla? ¿Nos confirmas, por favor? Si deseas compartir tu pantalla ahí, te podemos ayudar. Gracias, Arturo. Muy bien. Ya. Arturo, esa es tu máquina virtual. Lo que vas a hacer ahora es darle clic a ir. Hay un botoncito verde al lado izquierdo que dice Power on this virtual machine. Está justo debajo de Windows 10. ¿Dónde está el texto que dice Windows 10? Entonces, el texto grande. ¿Puedes moverte? A ver, ¿puedes mover tu mouse, por favor? Ah, no veo el mouse de Arturo. Arturo, puedes darle clic ahí en la opción Power on this virtual machine. Está justo debajo de donde dice Windows 10 and later x64. Arturo, ¿nos lo escuchas? ¿Sí, no? Dale clic, por favor, ahí en esa opción. A ver, no vemos tu mouse. Lamentablemente no se ve. A ver, Arturo, ¿nos escuchas? Creo que tiene problemas de red, ¿no? Bien, voy a compartir mi pantalla. Bien, dice, no te obedece. Ya, es un problema de tu computadora, Arturo. Pero lamentablemente es un problema técnico. Ya tendrías que ver eso con un técnico. No es un comportamiento normal el que pones ahí en tu equipo. No puede ser que el equipo tenga algún conflicto con el software. Sí, ni modo, pues. Ah, ya. Perfecto, ahora sí está apareciendo, ya. Arturo, ¿esto te parece porque en tu BIOS no está activada la versión o en este caso la opción de virtualización? Bueno, tienes que activar la virtualización para que te permita instalar. Ya, yo te recomendaba que instales la versión de 32 bits. No sé si descargaste la de 32 bits también. Si no descargaste, esta, esa de acá. Esa, la, no, la X86. La X86 es la que te recomiendo que utilices. Prueba con esa. Si aún así no te permite, ¿ya? Ya no, pues ya no sería posible. Dale click ahí donde dice, a ver. No, no, no. Bueno, bueno, remuevelo, ya remuevelo. Selecciona la X86, ajá. Ya, si no te permite con eso ya ni modo, tienes que entrar a la BIOS. Dale click en Next. Otra vez en Next. Otra vez en Next. Finish. Y, a ver, enciende esa computadora. Dale click en Power on this virtual machine. Si te parece, ah, ya, no, ni modo. Tienes que activar la virtualización en tu BIOS. Ya, la virtualización es una opción que se configura en la, ¿no? En la BIOS. Sí, así que, pues, ni modo. No vas a poder, Arturo. Tu equipo no tiene activada la virtualización. ¿Sí? Ya no vas a poder. Bien, continuamos, ¿ya? Sí, lamentablemente, Arturo tendrías que hacerlo con la grabación. Sí, puedes dejar de compartir y les explico cómo pueden activar, ya, para que encuentren una pista de cómo van a activar en la BIOS la virtualización. Bueno, miren, van a entrar a un navegador. Y lo que van a hacer es colocarle el siguiente texto, miren, ¿no? Van a buscar activar virtualización en BIOS. BIOS, miren, así se escribe BIOS. Y luego le ponen la marca de su equipo. Por ejemplo, ASUS. Presionan la tecla Enter. Y ahí van a encontrar un montón de opciones, ¿no? De información. Por ejemplo, acá tenemos la que es propiamente de la marca ASUS. Le damos clic ahí. Y aquí nos explica cómo debemos activar lo que es la virtualización de BIOS. Nos dice qué tecla debemos presionar. Ustedes saben que para acceder a la BIOS tenemos que presionar algunas teclitas, ¿no? Dell o F2, nos dice. Y luego, después de ingresar a la BIOS, tenemos que ingresar al modo avanzado. ¿No? Y acá también, paso a paso, ¿no? Miren cómo debemos configurar nuestra BIOS para que nos acepte la virtualización. Generalmente, esa opción se encuentra en la configuración del CPU. Ya, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque solamente hay que mover lo que te pide aquí la guía. No muevan otra cosa porque pueden hacer que el equipo ya no funcione más. Así que tengan cuidado. La BIOS es de los más delicados que existe en una computadora. Basta que ustedes muevan una opción incorrecta, van a hacer que el equipo ya no funcione. ¿Ya? Así que, miren. Aquí está, por ejemplo, miren la opción que dice Intel Virtualization Technology, ¿no? O tecnología de virtualización de Intel. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que colocarlo en Enable para que funcione. Lo activan. Y con eso ya les debe permitir instalar el Word Station. Ya, pero lo que tienen que hacer ustedes es buscar en base a su placa. Ponen activar virtualización en BIOS y acá le ponen la marca de la placa. Ya, es la única forma. No les puedo explicar paso por paso porque no creo que todos tengan la misma marca de equipo, ¿no? Entonces, va a llevar bastante tiempo poder explicar uno por uno. Ya. Bien, continuamos. Entonces, miren, ya estamos, ya el equipo, miren, ya se reinició. Y ahora nos pide que elijamos, ¿no? La región. Por defecto viene Perú. Bueno, le damos clic en Siguiente. ¿Está bien eso? Le damos clic en Siguiente. Sí. No, le damos clic en Sí, perdón. Ya está, miren, está avanzando. Luego me pide que elija qué distribución de teclado voy a usar. Lo dejo en Latinoamericano. Y le damos clic en Sí. Me dice, ¿quieres agregar una segunda distribución de teclado? Pues le pongo que no. Omitir. No quiero agregar otro teclado más. Esperamos. A ver, esperamos un poco, ¿eh? Sí. Ahora está aquí cómo vamos. A ver, vamos a hacer una pausa ya porque esto va a demorar un poquito. Hasta ahí cómo vamos, ¿tienen alguna consulta? Todo claro. Listo, miren, otra vez se reinició el equipo, ¿eh? Y eso es normal, así como les comentaba, el equipo se va a reiniciar a cada momento. Así que eso es normal. Sí, Carlos. Carlos nos pregunta, dice, ¿en esta máquina virtual se puede instalar programas? Sí se puede. Sí se puede instalar programas, juegos, todo lo que ustedes quieran. Igual que una computadora normal, ¿no? Como una computadora real. Sí se puede instalar. listo miren ahora que nos aparece nos está pidiendo que actualicemos a windows 10 lo que vamos a hacer aquí es darle clic en omitir por ahora ya le damos clic en omitir por ahora no quiero instalar windows 10 o windows 11 perdón le damos clic en omitir por ahora esperamos un momento ahora esperamos un poquito también se puede practicar con la iso de 64 bits siempre y cuando te permita tu bios ya no hay problema listo miren ya tenemos acá lo que es la la configuración que queremos aplicar eso no ya acá debemos elegir la primera la que dice configuración para uso personal le damos clic en configuración para uso personal ya porque si elegimos la de abajo nos va a pedir que colocamos un correo electrónico de empresa o corporativo y prácticamente acá se va a acumular todo el trabajo que hacemos no para la bueno todo lo que es el la configuración de la empresa pero en el caso nuestro vamos a elegir la primera dice configuración para uso personal clic izquierdo en la primera opción la que dice configuración para uso personal y luego le damos clic en el botón y aquí nos va a pedir que no coloquemos nuestra cuenta de microsoft lo que vamos a hacer aquí es darle clic en cuenta sin conexión y le damos clic en cuenta sin conexión luego me dice inicia sesión para disfrutar de la gama completa de servicios y aplicaciones de microsoft ya igual aquí le damos clic en experiencia limitada experiencia limitada ya le damos clic ahí en experiencia limitada listo listo ahora sí ya nos está pidiendo el nombre del usuario o de la o de la computadora bien le ponemos acá un nombre ya le vamos a poner un nombre de usuario vamos a colocarle por ejemplo y tec y tec le ponemos listo y le damos clic en la parte de abajo en el botón siguiente ya le damos clic al botón siguiente clic en el botón siguiente luego me va a pedir una clave o una contraseña lo que hacemos es simplemente darle clic en siguiente para que quede sin clave bueno si ustedes quieren poner una clave póngale pero eso les va a pedir cada vez que enciendan el equipo ya yo le doy clic en siguiente listo ahora nos pide que elijamos la configuración de privacidad y acá activamos y desactivamos lo que nosotros querramos bueno le damos clic en aceptar nada más y aquí donde dice personalizamos la experiencia le damos clic en omitir ya le damos clic en omitir clic en omitir y en esta ventana donde nos dice hacer más entre dispositivos le ponemos que no le damos clic en no y me parece que eso es todo ya debe arrancar el sistema ya está miren ya está todo configurado y solamente es cuestión de esperar si es cuestión de esperar a ver hasta ahí ya vamos leyendo el chat ya sé cómo vamos voy a leer el chat que dice carlos nos dice en esta máquina virtual se puede instalar programas y eso ya lo vimos si se puede alfredo me dice con la iso de windows 11 de 64 bits también se puede practicar claro si se puede si se puede pero el tienes que asignarle más recursos carlos me dice creo que windows 11 tiene problemas hoy está más seguro usarlo siempre tiene problemas pero con las actualizaciones se corrige o sea no es algo crítico no sé cuando tú actualizas el windows 11 ya queda bien es el detalle garcilaso buenas tardes nuevamente tienes alguna consulta sí profesor este sí pero aquí se ha instalado windows 32 o sea si yo quisiera instalar algún software que sea el tipo 64 no puede no funciona claro no va a funcionar pero también tienen ahí lo que es el la iso de 64 bits el procedimiento es igual es lo mismo no varía no cambian nada simplemente yo estoy utilizando la versión de 32 bits con la finalidad de que no en la máquina virtual no te no te muestran ningún mensaje de la de error porque cuando es un sistema operativo de 64 bits en algunos casos te da error eso lo estoy haciendo por la máquina virtual ya gracias ya muy bien hasta ahí como vamos me me van confirmando por favor a ver ya miren y acá tengo mi windows ya ya se instaló mi windows 10 bien instale mi windows 10 en mi máquina virtual ya puedo ingresar miren puedo entrar al su menú inicio puedo entrar en el explorador de archivos ya está hasta ahí a ver voy a leer el chat me dice profesor cuál es la capacidad mínima del disco duro para windows 10 y windows 11 bueno 60 gigas aproximadamente carlos recuerdo que cuando actualicé a windows 10 me malogró el inicio tuve que formatearlo a instalar windows 10 y perdí muchos archivos claro es así lo que dice carlos rosales es cierto cuando ustedes actualizan un sistema operativo no queda igual queda mal ahí también carlos también nos está nos está confirmando que sí también le pasó lo mismo le pasó lo mismo es así no cuando ustedes actualizan un sistema operativo no va a quedar igual es más recomendable hacer una instalación limpia antes de hacer una actualización claro que antes de hacer la instalación limpia yo tengo que respaldar mis archivos personales no para no perder nada ya hasta aquí estamos todos me van confirmando por favor me estoy quedando aquí ya ya se instaló ya windows 10 miren hay un minutito se cerró mi windows 10 ahí no me deja maximizar ya estamos ahí me confirman por favor a ver miren ya tengo windows 10 no ya puedo entrar aquí al menú inicio exploradores de archivos no ya está hasta ahí hemos instalado windows 10 esto es lo que hacen los técnicos no de formatear una computadora algo sencillo no no es nada complejo pero bueno a veces nosotros creemos que es algo complicado no no es nada complicado como pueden ver listo ahora una vez que ustedes han instalado windows 10 lo que tienen que hacer es instalar los drivers y para hacer eso lo que vamos a tener que utilizar es el administrador de dispositivos ya vamos entonces aquí miren vamos a darle clic aquí en el botón inicio de de windows y vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir administrador administrador de dispositivos administrador de dispositivos administrador de dispositivos es una herramienta que nos permite visualizar todo el hardware y los controladores que tiene mi equipo normalmente cuando ustedes instalen windows por primera vez en este caso este recién formateado instalado ya lo que les va a faltar siempre son algunos drivers o sea no nos instala todos los drivers por defecto son muy pocos los equipos que ya tienen todos los drivers instalados después de una instalación de windows 10 lo más común es que les falte drivers que es lo que van a hacer entonces miren se van a ir acá al botón inicio de windows y van a escribir administrador de dispositivos así administrador de dispositivos y van a elegir la que les muestra como mejor coincidencia la que dice administrador de dispositivos ya le damos un clic ahí en administrador de dispositivos y acá están todos los dispositivos que tenemos instalados en nuestro equipo qué es lo que van a buscar ustedes miren si ustedes encuentran el equipo así como está así como está quiere decir que todo está correcto todo está instalado entonces ya no debo instalar nada si es que lo ven así porque no hay ningún dispositivo que esté tildado ni tampoco hay dispositivos desconocidos todo está en su lugar eso me quiere decir que todos los drivers están instalados correctamente sin embargo siempre tenemos que revisar aquí los adaptadores de pantalla porque el adaptador de pantalla suele aparecer así también aparentemente está bien pero si nosotros desplegamos un poquito y vemos que controlador tiene en algunos casos nos va a aparecer así como adaptador de pantalla básico de microsoft ya y eso nos indica que pues no no está instalado el driver de video así que qué hacemos qué hacemos cuando tenemos ausencia de drivers o de controladores lo que hacemos es darle un clic derecho al dispositivo que esté como desconocido o tildado le damos un clic derecho y elegimos la opción actualizar controlador ya elegimos la opción actualizar controlador listo aquí que vamos a hacer le vamos a dar clic en en la opción que dice buscar controladores automáticamente ya le damos clic ahí en buscar controladores automáticamente ya clic en ahí en buscar controladores automáticamente y acá se debe iniciar una búsqueda de drivers ya acá algo importante ya cuando ustedes saben la búsqueda de drivers el internet tiene que estar conectado ya casi tienen que tener todo ya conectado al internet ya para hacer la actualización de drivers ahora si a pesar de ello miren el driver no me dice ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo que les está indicando que no ha encontrado nada si a pesar de hacer eso les aparece este mensaje de aquí lo que van a hacer es darle clic aquí en la opción que dice buscar controladores actualizados en windows update que es lo que va a hacer esto va a encargar a windows update que se encargue de ubicar el driver correspondiente a este dispositivo ya le damos clic ahí en la opción buscar controladores actualizados en windows update esperamos un poquito ahí está ya estamos dentro de windows update lo que vamos a hacer aquí para que se inicie la búsqueda de drivers es darle clic aquí y en buscar actualizaciones ya le damos clic en buscar actualizaciones entonces esperamos un poquito ahí está ya empezó a cargar y con eso ya va a buscar también el driver que nos está faltando mira ahí están todos los drivers o por favor todas las actualizaciones que encontró ya dentro de ellas también en algún momento va a empezar ya a descargar el driver del dispositivo que yo coloque ahí está bien ahí está está descargando ya las actualizaciones sí de esa forma a ver a ver Juan nos dice eh para realizar esta actividad se requiere de internet claro si o si tienes que tener internet ya eh ahora vamos a leer el chat ya porque aquí hay varios mensajes acá están acá están y a ver vamos a leer que dice Carlos Rosales mejor es agregar una partición para los documentos si es mejor es recomendable Mauro nos dice que yo creo es mejor particionarlo el disco porque permite que una sola partición instalar el sistema operativo y en las otras particiones alojar los diversos documentos de trabajo si eso es lo recomendable ya porque no lo hice porque el disco que yo tengo apenas tiene 50 gigas así que no lo hice pero lo recomendable es lo que menciona Carlos y Mauro tener una partición exclusivamente para los documentos de del usuario ya Carlos Rosales nos dice en inicio o en buscador en inicio Carlos en inicio eh Paolo nos dice solamente falta instalar los drivers y pequeños utilitarios con el Windows Post Installation claro el WPI es un paquete de aplicaciones que son desatendidas les voy a compartir eso también ya el Windows Post Installation donde vienen todas las aplicaciones para que lo instalen ustedes de manera eh sencilla con un solo clic ya dice profesor para realizar esta actividad se requiere entrar así eso sí ya lo expliqué si se necesita internet para esta actividad bien hasta ahí tienen alguna consulta a ver vamos a parar ahí hacemos una pausa eh a ver hasta ahí tenemos alguna consulta tienen todo claro cómo les fue todo bien todo bien ya a ver alguien más todo listo todo listo ya vamos a compartir pantalla y seguimos leyendo el chat ya ya ah ya hay algo importante que quiero explicarles ahora bien todo este procedimiento que ustedes han hecho en la máquina virtual ustedes lo tienen que hacer en una máquina real correcto ya esto solamente es práctica en la realidad pues ustedes no lo van a instalar en en una máquina virtual lo que van a hacer ustedes es instalarlo en una computadora real no de su centro de trabajo ya y para hacer eso ya ya tienen que grabar la imagen en un dvd o en una memoria usb y vamos a ver este procedimiento les parece vamos a a ver ahora cómo grabamos la imagen de windows 10 en una memoria usb de acuerdo vamos a comenzar eso porque eso es importante para que ustedes puedan aplicar todo lo que hemos hecho aquí con la máquina virtual ya para que lo puedan hacer en una máquina real bien vamos a ingresar a la página de rufus ya voy a compartirles el enlace de la aplicación de rufus rufus es una aplicación que nos permite crear unidades de arranque no para instalar windows por ejemplo o linux también no miren ahí tienen el enlace por favor ingresemos todos a la página de rufus ya ingresamos a la página de rufus me confirman por favor cuando ya estén dentro de rufus a ver los leo por el chat me confirman si ya están dentro de la página de rufus si listo bien que vamos a hacer miren vamos a desplazarnos a la parte de abajo miren la parte de abajo de la página de rufus y vamos a buscar acá la que dice rufus 3.21 le damos clic ahí donde dice rufus 3.21 clic ahí en rufus 3.21 y ya está miren se está descargando rufus en la parte de arriba podemos ver que ahí está miren ya mi rufus se descargó si descarguemos todos rufus por favor vamos a crear un usb boteable ya un usb boteable yo voy a colocar mi usb ya todos colocamos un usb en blanco ya si tienen ahí a la mano una memoria usb que vamos a formatear así que todos los archivos que están en la memoria usb se van a perder ya si van a practicar esta parte le recomiendo que utilicen una memoria usb que esté en blanco o que no contenga archivos importantes porque todo se va a formatear bien miren ya se descargó rufus lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos a la carpeta de descargas abrimos nuestro nuestro explorador un minutito ya listo bien vamos a hacer lo siguiente vamos al explorador de archivos y vamos a ingresar a la carpeta de descargas como pueden ver ahí está el rufus miren está el archivo de rufus lo que hacemos es darle doble clic ahí a rufus y cuando nos pregunta quieres permitir que la aplicación haga cambios en el dispositivo le ponen que sí ya le responden sí quiero permitir que la aplicación haga cambios le ponemos sí y nos va a aparecer esta ventana aquí en esta ventana lo que vamos a hacer lo voy a poner acá en el medio lo que vamos a hacer primero es conectar nuestra memoria usb una vez que colocamos la memoria aquí nos debe detectar la memoria donde dice dispositivo ahí nos debería detectar la memoria usb que vamos a utilizar para formatear o para no de colocar la imagen de windows 10 listo paso siguiente vamos a seleccionar la iso de windows 10 le damos clic ahí en el botón seleccionar y aquí vamos a elegir la imagen de windows 10 la que les compartí ya cualquiera la que ustedes han utilizado para no para el no para la máquina virtual ya a ver déjenme ubicar yo por acá no me estoy ubicando a ver yo lo tengo por acá me parece ya un minutito ya voy a ubicar acá está estamos operativos acá está ya elegimos la iso que vamos a grabar en la memoria usb por ejemplo yo voy a elegir la de windows 10 x64 Ya, elijo Y le doy clic en el botón abrir Ya, elijo la imagen que voy a grabar en la memoria USB Y luego le doy clic en el botón abrir Clic en abrir Y acá ya me aparece Miren, ya me aparece las opciones de configuración Acá simplemente ya es darle clic en empezar nada más Ya, entonces son tres pasos básicamente, ¿no? Bueno, conectamos el USB Vemos que ya está ahí Luego le damos clic en el botón seleccionar Y elegimos la ISO, ¿no? La imagen de Windows 10 Y para terminar le damos clic en el botón empezar Así de sencillo, ¿ah? Le damos clic en empezar Me dice que se va a colocar estos cambios Le damos clic en OK Me dice advertencia Todos los datos de la memoria se van a borrar Serán eliminados Bueno, le damos clic en aceptar Ya está Y miren, empezó ya la creación de la memoria USB Booteable con el instalador de Windows 10 Acá es cuestión de esperar nada más ¿Qué es lo que van a hacer ustedes después de que esto ya esté creado? Lo que van a hacer es conectar esa memoria USB Al equipo que ustedes quieren formatear Y van a encender el equipo con el USB ya conectado Y lo que va a pasar es Lo que hicimos aquí en la máquina virtual Va a arrancar el instalador de Windows 10 y a la manera automática Sí, ¿se entendió esta parte de cómo se crea la memoria USB booteable? A ver, los leo por el chat ¿Se entendió? Son traspasos nada más, ¿no? Es algo... No es nada complejo A ver, hasta ahí cómo vamos No puede instalar Ya, si no puedes instalar Es probable que la memoria USB que tiene Es muy pequeña Ya, hay que chequear que la memoria USB que van a colocar Como mínimo tenga 8 GB de espacio libre Ya, si estás colocando una memoria de 4 GB Pues no vas a poder Porque la imagen es más grande Ya, es lo más probable, Alejandra Que la memoria USB que estás colocando es muy pequeña Bien Acá es cuestión de esperar nada más ¿Sí? Entonces, esperamos a que termine Les va a aparecer un mensaje que ya está todo listo Ah, ya A ver, Alejandra Compártanos tu pantalla entonces A ver Ya, con esto terminamos, ¿ya? Compártanos tu pantalla, por favor Sí, profesor No sé dónde voy a ir Aquí me perdí Ya, baja un poquito Un poco más Un poquito más Ya, más Ahí está Ahí paramos Donde dice descargar más abajito Dice Rufus 3.21 Arriba, arriba Ah, ya No, ahí no Arriba En las letras más grandes Ahí está Ahí Clic it ¿Empezó a descargar algo o todavía no descarga? Sí, ya está abajo ya Acá está Ya, ejecútalo Ejecútalo ahora Ya, les paso el Windows Post Installation, ¿ya? Les voy a pasar para la siguiente clase Lo voy a subir Ponle que... No, ponle ahí no Ya, para que no actualice Ahí está Ya, ya Ahora sí, dale clic en seleccionar Elige la imagen de Windows Y ahí está, mire Ahí está tu imagen Ahí estoy viendo Elige esa imagen Esto, ¿no? Ajá Dale clic izquierdo Y luego clic en el botón abrir Clic en el botón abrir Oh Dale clic en abrir nada más Todo lo puede ser Dale clic en abrir Y dale clic en el botón empezar Acepta Ok Y acepta otra vez Ya está Muy bien Bien, nos dice Ya está Vamos a esperar nada más ahora Ya Es cuestión de esperar nada más Alejandra Ajá Bien, nos dice Garcilaso Se puede hacer un disco bootable con Ventoy Donde puedes integrar varios sistemas operativos Claro, sí Ventoy te permite hacer eso Te permite incluir varios sistemas operativos Pero, ¿cuál es el problema de Ventoy? Que algunas BIOS no las reconocen Ventoy es muy bueno Muy bueno para colocar varios sistemas operativos Pero el problema es que Algunas BIOS no las detectan Y van a tener problemas Los va a poner en apuros Recomendable que tengan ustedes En una memoria USB Ventoy Y en otra memoria USB lo hagan con Rufus No por precaución Rufus, de hecho, pues que sí En cualquier máquina te detecta Ventoy no Hay máquinas que no Y sobre todo Para que te reconozca Ventoy Tú tienes que desactivar el ¿No? El inicio seguro En la BIOS Que algunos No saben hacerlo, ¿no? Bien Bueno, nos quedamos ahí Ya nos hemos pasado tres minutos, creo A ver Hermana Zúñiga dice Hermana Zúñiga, ¿quiere compartir? Nos está pidiendo ayuda A ver ¿Quiere compartir su pantalla? Sí Va a compartir su pantalla Me confirma, por favor A ver Me confirma Si va a compartir su pantalla O Bien Creo que Sí, ahí está Ya Muy bien A ver ¿En qué te quedaste? A ver ¿Ejecuta Rufus? ¿Lo descargaste? No ¿Estás ejecutando Un archivo de Power De ¿Le corre el draw? Eso no Lo que tienes que hacer Es descargar Rufus A ver ¿Dónde lo tienes a Rufus? ¿Lo descargaste o no? Ya Claro Podemos ver Sobre Wi-Fi También Ya Ya A ver Sí Por favor Muéstranos Lo que estabas Estabas bien Ya había visto Por ahí La imagen El archivo De Rufus Ejecuta ese archivo Ahí está Ejecuta ese archivo Correcto Ya está ¿No? Ponle no Ahí ponle no Porque te va a pedir Que actualices Rufus No No Ponle no Ya Dale click en seleccionar En el botón seleccionar Y vas a elegir En el botón seleccionar Seleccionar Ajá Clic ahí Y elige La ISO de Windows 10 La que descargaste ¿Dónde está la ISO de Windows 10? ¿O no la descargaste todavía? Si no has descargado la ISO de Windows 10 Pues no tienes nada que hacer ahí Porque no vas a poder Tienes que tener la imagen de Windows 10 Para que No, para que continúes Si no tienes la imagen de Windows 10 No vas a poder hacer nada Ya Creo que Ahí paramos ¿Ya? Bien Bien Sí No, lamentablemente no Creo que no tienen la imagen de Windows 10 No vas a poder Tienes que tener la imagen de Windows 10 Para que continúes con el procedimiento Bien Nos quedamos ahí Muy buenas noches Nos vemos en la próxima clase